Hola, ¿quién quiere estar aquí? Pero que usted tiene que estar con su compañero, hijo. Basta tu equipo. Ya, escúchenme, escúchenme, miren. Pero ponga mucha atención, Sebastián, concéntrate acá. Mira, como siempre, y siempre va a ser así, lo felicito. muy muy bien, el niño de ellos que era un poquito más grande, nos marcó muy diferencia y nos hizo dos goles pero no importa, tenemos que acostumbrarnos a jugar con un niño más grande, ¿cierto? Sí, sí, en dos partidos que jugamos los otros partidos, lo costó más jugar ahora lo costó menos porque hemos mejorado y jugamos con el equipo Justamente, Benjamín, muy bien Ya, ahora más tarde perdimos May, ahora perdimos como uno y antes perdimos como dos Bien, bien, muy bien, me gusta que se den cuenta de eso, de todo lo que han crecido, mira ahora el Vicente saca sin darle voto a la pelota Ven, damos pase, somos un poquito más ordenados, súper bien, de a poquitito vamos mejorando Ya, así que de verdad como siempre los felicito, el grito ¿Quién puede hacer el grito? Yo, yo, yo ¿Estás muy cansado con lo que va a hacer el grito? Yo, 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 yo No, el Pedro lo va a hacer, el Pedro va a hacer el grito, ya, que se escuche en todas partes Oye, no quiero a ninguno triste, todos contentos por lo que dijo el Benja y por lo que dijo el Javier Mira, mejor que hable el profe, que hable los compañeros Hemos crecido harto y vamos a seguir creciendo ¿Qué es lo más importante? ¡El equipo! Dale ¡Uno, dos, tres! ¡Esta es español! ¡Esta es toda esa gente! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, tres, tres!